Almendra al Rayo Vallecano, ya firmó a Almendra como jugador libre porque se vence su contrato con Boca, termina su contrato con Boca en junio y a partir de la próxima temporada va a ser jugador del Rayo Vallecano, para mí cae justo, cae un equipo donde va a jugar mucho Almendra. Si obviamente encuentra estabilizarse como cualquier persona que llega del exterior a una liga como la española, lejos de su casa, lejos de su familia, lejos de sus afectos y puede hacer pie en España, jugando en el Rayo va a jugar mucho y llegando al final de la etapa de Oscar Trejo que aparezca Almendra puede ser muy interesante.